¿Qué es el Patio de San Rafael? Haciendo movida de bandas, de artistas, de lo que es stand-up y bueno, vamos por ese camino. Mirá, nosotros empezamos en realidad esto, empezó como bar solamente y después, bueno, por el movimiento que tenemos en la zona donde estamos ubicados, que es en la calle 25 de Mayo, casi en la segunda cuadra de la Irigoyen. Bueno, tenemos un banco, tenemos mucha gente, así que en la mañana ofrecemos café, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde estamos abiertos, también tenemos comida hasta el mediodía. También cabe destacar que un poco tenemos muchos batidos y cosas que hemos traído de Perú, así que está bueno eso. Y bueno, después en la tarde abrimos desde las 19 hasta las 2, 3 de la mañana, de miércoles a domingo hay espectáculos, como es un espacio cultural, así que tenemos obra de teatro, stand-up, gente que viene a cantar. Y bueno, muchas bandas locales que también vienen casi todos los fines de semana. Tener lo que es minuta por el momento, una buena opción de lo que es coctelería, las cervezas de la casa y tenés horarios de café también, tanto en la mañana como en la tarde.